esta foto de jennifer lópez está incendiando las redes sociales es el selfie de la semana sin duda con los hashtags amate a ti misma primero y sentirse empoderada la super diva ha revolucionado instagram generando más de un millón de likes en cuestión de horas un body negro y absolutamente nada más es lo que sujeta el impresionante cuerpazo de la diva latina que luce cada vez mejor si antes se comentaba que shannon de lima la mujer de marc anthony estaba preocupada pues al ver los 47 esplendorosos años de jennifer lópez es fácil entender que tiene bastantes motivos para estarlo después de todo lo que se ha dicho en las últimas semanas parece que esta instantánea lo que hace es echar más leña al fuego